Mi nombre es Ángel y me gustaría darte la bienvenida al programa de diploma de dos años de educación infantil, así como darte una idea de lo que te espera. El programa de educación infantil se basa en el estudio del desarrollo infantil dentro de una perspectiva de salud evolutiva. Usted aprenderás acerca de las actuales emocionantes investigaciones en una serie de áreas interesantes. Además, este programa te proporciona experiencia práctica trabajando con niños pequeños en diversos centros infantiles. Al finalizar con éxito el programa, serás capaz de planificar de forma competente experiencias de aprendizaje que estimulen el desarrollo intelectual, físico, emocional y social de los niños pequeños. Estoy deseando tener pronto una clase contigo.